Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva aventura Hoy amigos vamos a estar en el evento en Tocantzipá, claro que si completamente virtual Vamos a estar corriendo en el American Track Simulator Y de antemano quiero felicitar a Adrián y a todo su equipo de trabajo por tan excelente evento que organizaron Realmente quedó estupendo, fascinante, un evento lleno de mucha adrenalina, tensión, nervios, realmente de todo un poco Yo que tengo 5 años de experiencia pues como tal en el mundo de los camiones Y realmente tenía un poco de nervios en cada prueba, de hecho en una prueba la embarré durísimo Que también me pudo costar un poco el tema de los puestos Pero nada amigos, yo digo que todo estuvo excelente, me la pasé muy bien, felicitaciones Aunque al final lo digo a los dos primeros puestos, claro que si, no tengo nada que decir Estupenda manera en la que corrieron todo el evento, sacaron la cara, dieron lucha y pues estuvo realmente fascinante No olviden amigos darle like al video y no olviden que esto fue transmitido en mi canal de Twitch Que abajo en la descripción del video se los dejo También amigos no olviden que esto fue transmitido en la página de Facebook de ellos Colombia Real Map, claro que si Y pues nada amigos si eres completamente nuevo no olvides activar la campanita de notificaciones y ponerla en todas Y suscribirte y oiga ya le dio like al video y por favor Por último lo que quiero es que abajo en los comentarios dejen absolutamente todo que les pareció Si creen que merece una crítica constructiva lo hacen por favor Yo quiero leer absolutamente todos sus comentarios y que me digan que tal estuvo ese evento Y pues espero realmente a ustedes les parezca tan fascinante como nos pareció a mi Y como tal a todos los espectadores que estaban en vivo y en directo Y a todos los participantes Ahí les dejo el video amigos, disfrutenlo Marica no escucho Si me están hablando Competitor número 41 Cuando le diga ya puede arrancar 3, 2, 1 Ya No que mal arranque No No arranque muy mal amigos Vamos, vamos, vamos Vamos carajo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No pasa nada, no pasa nada Me recupero, me recupero, me recupero Me he tumbado un cono Hijo de puta eh No No Me robamos Vamos No he topado, no he topado con los huevón ¿Aquí cómo es? No tomé nada, no tomé nada huevón Vamos Vamos Lo toqué No, no toqué nada No 1-8 1-8 1-8 Pero sin tocar nada amigos Ay marica, si es aquí donde tengo que quedarme No, 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 no Competidores, cuando les diga ya pueden arrancar 3, 2, 1 Ya 41 41, 1 1-8 41, 1 41, 1 41, 2, 1 41, 1 41, 1 El tío es verde Verde, verde 49, verde Ya está, esta línea, amigos ¡Hue puta! El tío es verde ¿El tío es verde? El tío es verde Dele, no la piense, jaja ¿Por el tío es verde? ¡Hasta esta, huevón! ¡No, no, no! ¡Supe! No, no supe la línea, huevón No supe la línea, me enredé ¿Verdad? 22, verde Ah, no la hice, huevón Nada, no la hice ¿Me dijeron 41, verde? Me pasé dos líneas Le hice para atrás, ¿cierto? Ah, ok, ok Me dijeron verde, pero no hice caso ¡Ah! ¡Puta! Tenía era... ¡No, marica! ¡Me hice mucho tiempo! Por culpa... Es que no supe ir con tanta raya, huevón No, y como no había visto Ay, marica Llegué otra vez a la cosa esta Venga, yo me meto allá con cámara cero Mejor Competidores 1 y 23 El competidor 1 van en carril interno 23 carril externo Por favor, siguen al safe car Gracias No, perro Creo que me hice mucho tiempo, huevón O sea, la cagué fue porque me confundí aquí, ¿no? O sea, aquí lo hice bien En todo esto lo hice bien, ¿cierto? Me tenía que volver hasta la primera raya, ¿cierto? Tran, acá también lo hice bien Y acá... ¿Cuál fue? Esta Aquí fue donde me enredé Ah, no, aquí también lo hice bien Y acá fue donde me enredé, marica O sea, me vine hasta esta Es que no me quería que me descalificaran, huevón Ah, huevón Tenía que darle hasta aquí nada más, parce Me fui muy atrás, claro Todos los que pasaron y no se fijó, jajaja No, marica, pues Es que no me puse a ver O sea, en directo no lo vi Ah, qué lástima Venga, veamos mi carrera No A ver, veamos mi carrera ¿Vamos cómo revolucionan los motores? Los competidores, cuando les digan ya, pueden arrancar Se viene, se viene la salida 3, 2, 1 Vamos a ver la carrera Salen Vale, se agarra una enorme ventaja Arranqué Le ganó la salida de lejos Enorme ventaja Viene a toda velocidad Tomó muy bien el piano Continúa y se acerca hacia el primer Marica, lo hice bien, solo que la cagué Vamos que va llegando Vale, bastante suave lo tomó Hecha reversa Giovanni también lo toma bastante suave Parci, mucho arranque Te equivoqué Arranca Es que acá la caja Le acoge ventaja a Fálex A la hora de la arrancada Giovanni se ha quedado La ventaja sí está muy clara Se la llevó bastante Se la llevó bastante Se la llevó desde el inicio En la sola salida Ya había ejecutado Vemos que le acerca a la segunda prueba Al segundo juez Me pasé mucho ahí Lo hace bastante suave ¡Calla la jeta, Cicerón! ¡Arrégleme la puerta del carro! Pero los dos años de experiencia Y viene Giovanni A toda La recombina de esta rollo Se pasa de frenada Se pasó bastante Y lo que pasa es la primera vez Es que tiene que reversar mucho más Y en la reversa uno va muy lejos ¡No! Ahí fue donde la cagué Ahí podemos que Fález ya llegó Al tercer maletín ¡También largo! ¡También largo! ¡También se fue largo! ¡Uy! ¡Uy! Pero se fue Se fue a reversar a Melgar ¡No! ¡No! Si yo fue derecho La cagué durísimo Pero no le costó tanto O sea Igual, reversó No, pero estuvo a chimba Pero como llevaba ventaja Estuvo a chimba la carrera Tranquilamente Como el tiempo de Fález De 1'38 ¡Uf! Mientras que Giovanni Ya supera los 1'44 Si no, absolutamente Nada que hacerle Ahora el problema es este Cuando se entregan Y como que ¡Ah! Ya perdí Y se van lento Están perdiendo más tiempo No hay que hacer eso Hay que continuar Y finalizar lo Más pronto posible Que acostumbran a hacer Que se quedan quietos O sea, mi único Error como tal Fue haberme rendido Ahí, o sea Porque yo creí que la había cagado ¡Huevón! ¡Marica! ¡Qué chimba de evento! Yo no entiendo este evento ¿Por qué no está patrocinado? Por Móvil Delbag Por Terpel Por... ¡Marica! Yo no entiendo ¿Por qué no hay empresas? ¿Por qué no está International Kenwar? ¿Por qué no está Peterbill? ¿Por qué no está Chevrolet Aquí, huevón? Yo no entiendo Azúcar Manuelita Azúcar Manuelita De verdad, huevo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Ro Uy, marica, agarrar eso está difícil, huevo Muchas gracias, competidor número 12, puede salir de la pista, por favor Vamos a ver, vamos a ver No lo agarre, marica. No, marica. No, ¿qué pasa? Vamos. No, no agarre el primero, huevón. Parce, no lo agarre o fue mi impresión. Es que a veces eso en las tácticas fallan, huevón. Vamos, 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 vamos. Competidor número 42, ¿se lista, por favor? No, no, no. Vamos, 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 no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Usted solo dele Ahí pase, ahí pase ¿Qué te hace tan HPP? ¡Vamos, camión! ¡Tú puedes! ¡Ay, conorsovia! No me acordaba de eso, marica No, 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 no No me acordaba de eso No me acordaba de esas ¡No, marica! ¡No me acordaba de esas! ¡No! ¡No, juez de puta! Ya, ahí para el tiempo, ¿eh? ¡No! ¡Tumbe! ¡Tumbe cosas, amigas! ¡Tumbe cosas! Pero creo que no tumbe O sea, por más del derrape No tumbe Ya, ya, ya Voy a salir, voy a salir Salgo adelante ¡Marica, salgo por acá Amigos, pero vean La prim... ¿Fallé en la primera? ¿Yo fallé en la primera? ¿En la primer cosa? Es que creo que fallé ¡Tumbe como siete! ¡Tumbe como siete! ¡No, perro! Estoy en riesgo de quedar por fuera, huevón Estoy en riesgo de quedar por fuera Un tiempo exagerado Es que ya, a este paso No alcanza a quedar por fuera, la verdad Tendría que cometer muchos errores Para llegar a quedar por fuera Exacto, exacto Sí, digamos que uno ya Uno espera que Los pilotos que están en este punto Pues no cometan errores Pero, pues Caso se han visto Sí, caso Campeones mundiales Han cometido errores Han cometido errores Sí, los errores siempre están Vamos a ver cómo le va a Fales Un experto Del mundo automovilístico Marica, me quedo oliendo el pie derecho, huevón Ya bastante sangre, vale Lo vemos que toma bastante bien la curva Qué rápido Uy, es que yo como traía ese hijo de puta carro Uy, vea eso La toma bien Se sale un poco Se sale un poco Ahí ya Yo creo que alcanzan a meter Algunos segunditos ahí de tiempo Marica, mi pie, huevón Ingresa lo que es El túnel móvil El fuente móvil Vamos E ingresa la curva Los valientes Para hacer el de tortugas Este es el que yo creo Que es el más complicado Por la velocidad que uno tiene Vale, va bien Pero cumple, cumple con todo Uy, pero Lo hice re bien Ahí lo hice bien Por el momento sin errores Lo hice muy bien Creería yo Creo que alcanzó a cometer uno Con uno de los muelles Alcanzó a cometer uno de los hombres Pero que yo atacaría A veces ya quedaría en manos De los jueces Vemos que ingresa A lo que es la curva Pero hermano ¿Qué significa El curvón? El curvón, exactamente Ya Sigue bastante bien Uy, hijo de madre Casi, casi, casi ¿Qué pasa? ¿Casi qué? Uy, pero va muy bien Alcanza a salir Alcanza a hacer un salto El trailer No veo Por lo que pusieron en esa cámara Uy, marica A ver, vamos a ver Toma muy bien el bidón Muelle Completo, creo Y muelle Lo toca bastante bien, la verdad Sí, creo que muelle Lo tocó bien Bueno, ¿y qué? Toca su segunda vuelta Que hasta el momento Va de 1.55 La primera vuelta Lo va tomando bastante bien Ese lo agarré bien Ese también lo agarré bien Toca muelle Creo que lo tocó bien Y que está por debajo De puente Shell Uf Por el momento asegurando Su, digamos Su puesto En la siguiente ronda Sí, lo está tomando Bastante bien Lo está haciendo bastante bien Uy No, y es que no solamente eso Yo creo que en ese momento Él tiene una panaticada Aproximadamente Unas 15 No, parce En ese momento Que le están dando Su apoyo Para que lo haga bastante bien Entonces es una presión Bastante fuerte ¿Dónde es que el carro Me sale, weón? Es que pisé muy duro El freno Ingresa Al triángulo Para pasar por debajo Del puente móvil Ingresar Es que me olvidé ¿Tú crees que él tiene posibilidades De llevarse este primer Premio? Las posibilidades Sí, se depende Vamos a ver cómo queda En esta clasificatoria Pero así, así En frío ¿Tienes posibilidades? Sí, la verdad Todo el mundo tiene posibilidades Lo que es Oscar Y lo que es Pales Y Chan Ok Me parece que son Muy buenos capacitados Con Kevin El que van en ese momento En el primer puesto Están muy bien capacitados Vamos a ver Porque todos han practicado Fíjate que lo que le decía Jesús Que él había practicado Y practicado Y practicado Y mira Al final cometió errores Claro, no fue suficiente Le faltaron Le faltaron manos ¡Uy! ¡Uy! ¡Marica, pero re bien! Erró Grandísimo Erró Grandísimo Tiene que corregir inmediatamente Tiene que corregir inmediatamente ¡Uy! Pero muy crack, huevo Lo que hice ¡Ve! Esto le puede costar La clasificatoria A la siguiente prueba Claro que sí ¡No! Esto le puede costar ¡No, papá! Que me puede costar Vea, llegué Tenemos que guarde la calma Que no vaya a cometer Vamos a ver Con uno de los mejores tiempos Llegué Sin cometer nada Vale Sin cometer nada Un tiempo de tres Sin cometer infracciones Huevón Llegué Yo creí que ahí había tumbado conos Y tumbé conos Yo dije Paila, perdí Yo dije Paila, perdí Pero no No me llevé nada ¿Eh? Tenemos clasificatoria Todavía no No, todavía no Vamos a ver Porque todos han practicado ¡Sí! Con vestido número 41 En la línea de adelante Por favor Marica, el otro mantiene presión También, marica Es que está compitiendo Contra Fallets ¿Qué es que debemos? Pobre Competitores Cuando diga Ya Pueden arrancar Tres Dos Uno Ya Verde Verde Fallets No No Verde Pobre No Marica No ¿Qué hice? Eliminado Perro Perde Perde No Marica Perde No Ya perdi Ahora sí Ya perdi Perro Esta hipoputa prueba Es muy difícil Verde 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 Se salió Se salió de la vía Él Se salió de la vía Por lo que vi ¿Qué hago? Díganle Alguien díganle al mexicano ¿Qué? Sí Se miró Me intimida Estoy listo Staff No 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 y amigo este aire que huevo ni lo tengo en automático ¿Nos escuchan? Sí, sí, fuerte y claro, estás hablando por Discord, ¿verdad? Sí ¿No escuchan? Para que no haya problemas ¿Me escuchan a mí? También, perfecto Dale, perfecto Suerte, Falex Una pregunta, entonces la idea es darle dos vueltas a la pista con dos frenados, ¿verdad? Total serían cuatro frenados El del inicio que tienes allá en el puente de móvil, ese es el primero Das la vuelta, antes de la línea de final tienes otro, van dos Pasas la línea de medio, tienes otro frenado, vuelta y tienes el último y llegas a la final, ¿correcto? Correcto Vale Recuerden que... Solo una vuelta, ¿verdad? Dos vueltas, son dos vueltas Tiene que darle dos vueltas al mapa Competidores, recuerden que estamos, que vamos a competir en el circuito cuarto El primero que pase la meta sin penalizaciones será el ganador Estamos compitiendo por el tercer y cuarto lugar Venga, y no se supone que aquí el tiempo más bajo coge el carril interno, ¿sí? Cójalo, papito Cójalo, papito Cójalo, papito Así es, Andrés, va en el carril interno, Falex en el carril externo Espere, espere, marica, que se me desajustó la puta Recuerden que tienen que pasar sin penalizaciones, así que tienen que tocar el maletín y devolverlo Y si se van sin hacerlo, descalifican ¿Se van sin tocar el maletín o sin retroceder lo suficiente antes de que les demos la señal verde? Competidores, recuerden que esta ronda tiene que ser sin penalizaciones Es decir, no va a haber, no se le va a descontar el tiempo El que no cumpla bien tocando los maletines, simplemente se va con el cuarto lugar, ¿vale? Tienen que pasar la línea blanca y tocar bien los maletines O de lo contrario, el que no lo haga se va por el cuarto lugar Son dos vueltas, ¿no? Pasar dos veces la línea de meta Así es, dos vueltas Así es, dos vueltas Bueno, mi carro es un toque más largo Bueno, amigos, momento Todo listo Definitivo Competidores Último recorderis Recuerden que son dos vueltas sin penalizaciones Cuando diga ya, pueden arrancar Tres, dos, uno, ya Verde ambos, verde ambos Verde ambos, verde ambos Verde los Verde ambos Gracias por ver el video 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 Un premio virtual también Continuamos con Fabio Sáenz También en compañía Del team de edición Y de Desarrollo del mapa Colombia Real Map Bienvenido Fabio y muchas gracias Nada amigos Nada GG Continuamos obviamente en stream Siguen actividades pero esta es Mi despedida A este gran evento Gracias a Colombia Real Map Por hacer esto posible Fueron aproximadamente casi 8 horas De directo realmente más que merecido Nicolás no se si me conozcas No se si veas mis videos Pero toda la competencia te destacaste Por ser un excelente conductor Y te lo merecías Yo iba con Kevin precisamente por lo mismo Porque dije bueno alguien que lo supere Porque durante todo el tiempo vi que estabas de primero Así que nada Nico Un abrazo bro Y excelente ganador Excelente en su Internacional Traía el mismo carro Ah no es un friendliner Pero bueno que piloto De verdad Felicitaciones Una y mil veces a Nicolás Y es así como finaliza amigos Este gran evento En el autódromo de Tocanticipá De las Traptomulas Claro que si Todo obviamente De móvil Del bag Todo estuvo perfecto A mi parecer A mi impresión Todo estuvo súper bien Así que pues nada amigos Espero en realidad les haya gustado el video Las pruebas que hicimos Y es así como finaliza Con este ganador Yo quedo en tercer puesto Y ahí les dejo amigos Y sin más decir papi Yo continúo con mi directo Porque esto fue en mi directo En mi canal de Twitch Abajo en la descripción del video Siempre se los dejo Ahí les dejo amigos Cuídense Denle like Y nada Comenten que tal les pareció Muchos likes Por favor Para que Adrián Continúe haciendo estos Grandes eventos Entrevista Entrevista Por man Desde el cochino Hasta la mañana erte Donde